Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Antes de comenzar, si sos nuevo por acá, te invito a suscribirte a mi canal, que active la campanita, así no te perdés ninguno de mis videos y espero que disfrutes de mi contenido Hoy les traigo una fragancia lanzada este mismo año 2020 y es la Gentleman Boise de Givenchy, una eau de perfam que viene a formar parte de las otras de la línea Gentleman que tenemos actualmente en el mercado y podría decirse que esta es la quinta edición tomando en cuenta la primera Gentleman lanzada en el año 1974 luego tenemos la Gentleman eau de toilette del 2017, la Gentleman eau de perfam del 2018 y la Gentleman Colón del año 2019 Esta Gentleman Boise, como su nombre lo indica, se refiere a maderas y es una composición que pertenece a la familia olfativa floral amaderada aromática en donde tenemos un toque elegante y sensual en cuanto al aroma una fragancia que huele muy muy bien y supongo que está creada bajo la nariz de Oliver Cress y Natalie Lorson como las anteriores de la línea exceptuando lo que es la de 1974, la cual fue hecha por Paul Lesher bueno, antes que nada quiero pasar a hacer la aproximación de esto así podemos abrir bien en detalle la caja y retiramos la botella así continuamos como podemos ver la caja es negra y en el frente nos dice Gentleman Givenchy sobre una tira como si fuese un lazo de color negro también el cual da la vuelta por toda la caja y más abajo nos encontramos el lobo de la caja en negro con un pequeño relieve o de Perfam o AC en dorado y esta es una versión de 100 mililitros en la parte de abajo nos encontramos todos los datos medio apretados en los cuales nos indica ingredientes, código de barra, dónde está hecha y código Batch y luego tenemos en los laterales y en la parte trasera absolutamente nada en lo que es lo más alto de la tapa tenemos el logo de la marca también en negro con un pequeño relieve y vamos a abrirla para retirar la botella como podemos ver la botella es como todas las de la línea y tiene una construcción muy linda es robusta, tiene su prestancia y va desde el negro profundo de la tapa bajando de tonalidad hacia un negro amarronado finalizando en transparente que nos permite ver el interior de la botella tiene muy buen contraste es una botella pesada pero se siente muy bien en mano y en el frente nos dice Gentleman Givenchy en dorado sobre una tira que emula a mi parecer lo que es lo amaderado lo cual rodea toda la botella y es muy linda la verdad por debajo especificaciones técnicas Eau de Perfam 100 mililitros código Batch y Made in France bueno como se puede observar en la tapa está impreso el logo de la marca como toda la línea Givenchy y vamos a ver que tal el atomizador que tiene una buena atomización como podemos observar esta Gentleman Boise la podemos conseguir en 50 y 100 mililitros y ahora voy a pasar a atomizármela así la llevo conmigo que es una fragancia que me encanta bueno esta decidí a comprarla porque llegó a mi entre tantas compras una muestra y cuando la probé me enamoré esta es la muestrita que me ha llegado y bueno luego me llegó un cupón de descuento y fue la oportunidad para comprarla la verdad que estaba todo indicado para que lo haga así que bueno ahora está acá conmigo y estoy muy contento de tenerla y ahora les voy a comentar lo que son las notas que la componen y tenemos como notas de salida la pimienta negra el cilantro y el geranio en las notas de corazón nos encontramos lirio cedro y cacao y en las notas de fondo sándalo madera quemara y patchouli bueno con esta fragancia la casa de Givenchy nos habla de un gentleman apasionado y afectuoso cuyo atractivo proviene tanto de su fuerza como de su dulzura un sorprendente constante que se refleja en su fragancia y bueno esto tiene que ver con la fragancia en sí ya que en el inicio tenemos el contacto entre la pimienta negra y el cilantro que estos le dan la fuerza seguido por las adictivas las notas de iris y cacao los cuales le aportan lo riquísimo dulce y atrapante que es en donde también nos encontramos con los minutos el cedro que le aporta un poco de cuerpo junto con las notas amaderadas del sándalo y las maderas quemadas sumado a ese patchouli seco que le da un toque oriental bueno el iris y el cacao nos acompañan durante toda la fragancia con ese aporte de las maderas que le dan el cuerpo y la mantienen en piel el iris y el cacao nos podría traer la memoria para el que conoce la línea de Dior Homme y sobre todo la Dior Homme Intense pero bueno acá no se asemeja el iris y el cacao en esta tiene un cierre dejo empolvado pero muchísimo menos que lo que es la línea Dior Homme acá estamos casi en un iris y cacaos secos que le aportan otro tipo de aroma más caballeroso y acorde a esta línea Gentleman a mi gusto es una fragancia riquísima y quizás es un poco floja en la performance sobre todo para quienes tienen la versión Gentleman o de Perfum y bueno quizás ahí es donde está un poquito más floja esta Gentleman Boise tiene una duración que estamos hablando de unas 6 horas aproximadamente en piel en donde bueno las primeras 3 horas va a tener fuerza y luego va a ser una fragancia a pocos centímetros de piel es más que nada tirando a unipersonal más que nada para momentos íntimos pero tengan en cuenta que bueno las fragancias de Gentleman Shivengy no proyectan en un demasía exceptuando lo que era la Eau de Perfum lanzada en el año 2018 es una fragancia con proyección moderada durante la primera hora y media y bueno luego como les dije a medio metro de piel y la estela también es moderada y para el uso la veo ideal para lo que es oficina para eventos formales semiformales para citas para escenas románticas mismo para el día a día con vestimenta formal o semiformal y la veo bastante versátil quizás no para los días más calurosos de verano pero luego para utilizar en cualquier momento del año sin lugar a dudas una fragancia sensual masculina conquistadora atrapante un buen lanzamiento de la casa lo que sí bueno a los que le gustan como les dije anteriormente las fragancias con mucha duración quizás esta la ven bastante mala pero bueno mi gusto es una fragancia buena con un buen aroma y tengo muy en cuenta esto último el aroma de la fragancia me parece muy rico así que bueno ahí les recomiendo apuntar por otro lado si es que buscan duración y proyección vayan por lo que es la eau de parfum pero bueno si te gustan los aromas cautivadores este es una excelente opción ya que trae muchísimos cumplidos y bueno esto fue todo por hoy de la gentleman mozé de Givenchy comentenme si tienen alguna dentro de la línea si han probado esta que les pareció todo comentario siempre es muy bien bienvenido para que podamos conversar por acá por los mensajes y bueno sacar una conclusión final entre todos si aún no están suscritos a mi canal te invito a hacerlo dale al like si te gustó el video y los invito a pasar por mi Instagram en donde subo fotos de mis fragancias y también podemos interactuar por ahí y antes de retirarme quiero mandarle un saludo especial a Laura y a su hijo Noah que los quiero mucho tengan un buen día chicos así que bueno muchísimas gracias por estar acá nos vemos en el siguiente video hasta luego